¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otro día más aquí a Retromotor, la cueva del chatarreo, del enrede, del trasteo y de los cadáveres, las motosierras y demás. Bueno, hoy vídeo de una motosierra de un seguidor que la manda desde, os digo, concretamente, Utiel, creo que es provincia de Valencia. Y ya sé qué motosierra es, ya sé qué motosierra es, pero la vais a ver vosotros ahora. Pues nada, voy a... Bueno, lo primero de todo, espero que estéis todos bien, que os vaya todo bien detrás de la pantalla, ahí donde estéis. Y nada, vamos a empezar con esta motosierra, a ver qué nos pone aquí José Manuel para hacer. Quiero mandar un saludo a José Manuel, porque José Manuel me ha llamado varias veces y es un tío encantador. Fijaros que es de Valencia y siempre me dice Dani, cuando vengas a Valencia estás invitado a una paella en casa y demás. Un tío súper majo, muy detallista y la verdad que... Qué buena, gente. Pues nada, dentro vídeo. Vamos, José Manuel con tu máquina. ¿Tendrá arreglo o no? Igual hay que tirarla, ¿eh? Dentro vídeo, amigos. Venga, a disfrutar del chatarreo. Vamos. Amigos, aquí está el cacharrillo. Mirad, viene en una caja de Jusbarna. Vamos a ver, que la abrimos. Vamos a hacer el unboxing. Inboxing retrovoter. Ya está sonando el teléfono. No me dejan vivir. Amigos, no me dejan. Venga, llaman al teléfono. Joder, ahora me llaman al móvil. Y otra vez al fijo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Teléfono, venga a sonar. Bueno, que ayer fue mi cumpleaños. Y claro, gente me estaba llamando ahora para felicitarme y saludarme. En fin. Bueno, vamos a seguir abriendo la caja. Bueno, también me ha llamado un seguidor. Que voy a hacer un pequeño inciso en el vídeo. Me vais a perdonar. Oye, bueno, me han llamado ya hoy tres seguidores del canal de YouTube. ¿No? De aquí del canal. En los cuales, pues claro, ven los vídeos, ven las reparaciones. Y claro, llevan sus máquinas a sus talleres cercanos. O talleres de confianza. Llamarlo X. Lo llevan a un taller. Y no son capaces de repararles la máquina. O se las arreglan, le cobran. Y luego la máquina sigue igual y demás. Claro, normalmente son máquinas de supermercado. ¿Vale? Que esto va a dar para un vídeo. Que voy a hacer un vídeo expresamente dando mi opinión. De si compensa o no compensa. Comprar una... Voy a decirlo claro. Comprar una puta máquina de 100 euros. ¿Vale? Y que la uses tres veces al año. Y que las tres veces te dé problemas. ¿Vale? Daré mi opinión. Y daré mi consejo. Y daré mi opinión. ¿Vale? Pero bueno, esto es... Aparte de este vídeo, haré otro vídeo expresamente. Porque recibo tanta llamada, tanta solicitud de reparación de ese tipo de máquinas. Que por lo tanto me voy a tomar la libertad de hacer un vídeo dando mi opinión. Y haciendo una pequeña reflexión de lo que estamos consiguiendo la sociedad. Y en ella me incluyo yo. Lo que estamos consiguiendo comprando máquinas baratas. Intentando agarrar unos 50 euros. Que hoy en día 50 euros. Sales, mira, por ahí, por la puerta del taller. Te vas, te tomas un café, un pincho de tortilla. Echas 30 euros de gasoil. Te vas al super. Coges dos barras de pan y para aquí y para allí. Y los 50 euros no les has visto. Pero bueno, eso es otro tema. Que no viene a cuento ahora en este vídeo. Pero claro, referente a las llamadas que he tenido ahora, pues lo tenía que decir. Vamos a seguir. Haciendo el unboxing. Como dicen los youtubers, unboxing. Sacar una máquina de la caja. Vamos a sacar la máquina de José Manuel. Cuál te vuelvo para dar un saludo. Y vamos a ver qué hay que hacerla. Y qué no hay que hacerla. Y cómo está. Y si hay que tirarla o destriparla. Desguazarla y demás. Venga. Ahora sí que ya, yo creo que ya, dentro vídeo. Y a ver si no me aburren más. Venga, amigos. Gracias por estar ahí. Dentro vídeo. Por seguimos donde lo dejamos. Estaba yo aquí. Me abriendo. Pues máquina que viene desde Valencia. José Manuel ya lo he dicho. Más majete que la leche. Dice, Dani. Algunos sois maravillosos, eh. Los que me llamáis algunos sois la hostia, de verdad. Porque, Dani, eres la hostia. Te tenemos un cariño en casa. Joder. Veo mucho los vídeos. La verdad que yo me siento halagado. Abrumado. Y demás. Y es de agradecer también que confiéis en mí. Me mandéis la máquina. Fijaros desde Valencia. Para que os la repare yo. Os la revise. Pues para mí, ¿qué queréis? Poneros en mi lugar. Vosotros, ¿cómo os sentiríais? Si... Mira, aquí está el papel. Si os pasase lo mismo que a mí. Pues... Pues... ¿Aquí qué hay? Hay papel al Val, tú. ¿Chorizo? Hay chorizo, los cojones. Hay chorizo, los cojones. Será la cadena, ¿no? Sí. Parece la cadena del motosierra. A ver qué hay. Pues eso. Que muchísimas gracias por confiar en mí. Los que mandáis las máquinas. Los que veis los vídeos. Los que dejáis esos comentarios tan bonitos. Tan positivos. Que siempre ayudan a mejorar. Y hacer que el retromotor vaya hacia adelante y crezca. Bueno, cadenón, ¿eh? Cadenón, Jusbarna, diente cuadrado. Paso 3 octavos. Una cadena que me gusta mucho. No solo por el estilo del diente cuadrado. Sino por el material. Una cadena muy buena. Se afila muy bien con la lima. Y con la máquina también queda muy bien. Y un material muy duro. Bueno, aquí estará el papel de la hoja de taller. Vamos a ir sacando aquí cosas. Mirad. Una Jonsered 625, segunda generación. Tenemos ahí la tapa de la espada. Y aquí tenemos... Yo creo que es su última serie, ¿eh? Por la pegatina que veo ahí de 96. Vamos a atacar. Y opa. Y a los centavigos. Uy, tengo unos ardores. Tú... Pues lunes hoy, ¿eh? Pasa que ayer comí paella. Que fue mi cumpleaños. Y hice una paella. Pero yo creo que me pasé... Me ha dado unos ardores. Es que los tengo hasta hoy. Perdona. Ahí va el móvil. Que se cae el móvil. Bueno, aquí está la... La Jonsered. Ya no hay nada más en el interior. Vamos a dejarlo por aquí. Estos cartones. Y aquí la tenemos. Fijaros. Jonsered 625. Segunda generación. Ya sabéis que de la... O los que no sepáis. De la 625. Hubo dos generaciones principales. Que cambiaban el encendido. ¿Vale? Hubo un encendido con dos módulos. Y luego hubo uno. Que es este. En concreto. Esta de segunda generación. Con solo un módulo electrónico. Para el encendido. ¿Vale? Bueno. Por aquí las piezas. La espada. Y el equipo de corte. Es el original. Por la forma. Ya solo por la forma. Tipo banana. ¿Veis? Que hace como un boomerang. Como un arco. ¿Lo veis? No sé si lo apreciáis en el vídeo. Y de hecho por aquí. Pues debería poner Jonsered. Lo que pasa que está... Sí, míralo. Aquí pone. Sweden. Por aquí veo unas letras. Esta es la espada original de la máquina. Unas espadas que me gustan mucho. La forma con la que se puede cortar. Porque la forma que tiene la espada. Ayuda mucho. Hacer los cortes. Por todo este tema. El tipo banana. Me gusta mucho este estilo de espada. Cada vez se destila menos. Pero los que las hayáis probado. Las hayáis probado. Os gustarán mucho. Os habrán gustado. Bueno. Voy a poneros el móvil en el trípode. Porque no hago más que moverle. El vídeo se está alargando. Solo acabamos de empezar. Y demás. Bueno. Vamos a sacar aquí el papel que nos pone José Manuel. A ver qué nos pone. A ver qué nos pone. A ver qué pone aquí nuestro colega José Manuel. Hola. Soy José Manuel, el de Valencia. Aquí tienes mi joya. Me la compró mi padre allá por el año 85. No está muy usada. Pero sí. A ver que lo leo. Que lo estaba leyendo. Perdón. A través del móvil. Pero sí ha estado parada largos periodos de tiempo. Quiero que me la repares toda. Que me la dejes para entrar a vivir. Ya sabes filtros, carburador, todo lo que veas. Aconsejame un buen aceite para la mezcla. Yo le veo el problema que engrasa poco. Me haría mucha ilusión que hicieras un vídeo por favor. Te mando un saludo muy grande. Es que no quiero que salga el teléfono, amigo. Entenderme. Te mando un saludo muy grande. Hablamos. José Manuel. Vale, José Manuel. Pues nada, vamos a ponernos con ella. En un principio la máquina. Vamos a... Resumiendo. La máquina tiene que funcionar. Porque pone aquí que ha estado... Que funciona. Lo que pasa es que la deja parada largos periodos de tiempo. Por lo tanto hay que hacerla un mantenimiento. Más que mantenimiento, revisión. Y luego en esa revisión englobaremos un mantenimiento. ¿Vale? Bueno. Se queja José Manuel de que le engrasa poco la máquina. Aquí ya estoy viendo una pequeña fuga por la bomba. Bueno, una pequeña fuga he visto. No sé si lo podéis apreciar. Igual la cámara no lo capta. Por aquí hay un poco de aceite que ha ido sudando. Por el exterior de la carcasa de la bomba de engrase. Y demás. Combustible. Vamos a ver si tiene. Está vacía de combustible lógico para el transporte. Vamos a ver el aceite en grasa de cadena. Como está. También vacío. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser echar combustible y arrancar. También voy a soltar aquí el filtro, la tapa del filtro del aire y vamos a ver cómo está aquí todo el tema. Máquina del año 85. Ya habéis visto. 40 años. Va a ser el año que viene. Estas máquinas son para toda la vida. El 1625 es una máquina... ¿Qué queréis que os diga? Por la manera en la que está fabricada. Lo bien fabricada que está. Los buenos componentes que tiene. Es una máquina que es para toda la vida. El único inconveniente que puede tener hoy en día para una persona que se inicie y demás es su peso. Son unos 7 kilos y medio de peso. Una máquina pesada que con el equipo de corte igual te vas a 8 con depósitos llenos. Y eso es el único inconveniente que yo le puedo ver de cara a un usuario novato. No me malinterpretéis, pero de nuevas. Pero como máquina, es una máquina más dura que ver pegar a un padre. Pero bueno. Bueno, voy a preparar el combustible que no sé si tengo o si... Ah, sí que hay ahí combustible. Pues vamos a echar la combustible lo primero. Vamos a echar combustible. Y luego os explicaré lo del tema del aceite. Aquí en el tapón... Estoy viendo que hay aquí... Fijaros, hay aquí un invento. Le han echado como una resina. Vale, esa resina yo creo que la han echado para poder sujetar esta pieza. Que lo que hace es cuando tú retiras el tapón, el tapón no se salga, ¿vale? Y quede anclado así. Esto hace como un ancla para que no se salga completamente. Solo poder acceder al llenado del depósito. Luego veremos ahora si fuga o no fuga. Pero no nos ha puesto ahí nada José Manuel. Por lo tanto... Bueno, a ver el filtro de la gasolina. Ya que estamos con el depósito vacío. Vamos a ver cómo está. Bueno, pues está el filtro nuevo tú. Mirad. ¿Le veis cómo? Qué limpito. El filtro está muy limpio. Se le cambiaremos ya que la han mandado para mantenimiento. Ya que es un filtro que tiene casi 40 años y demás. Pero bueno, primero la vamos a poner en marcha. Vamos a observar. Vamos a escucharla. A ver si hace algún... Algún ahogo, alguna cosa fuera de lo normal. Y en base a eso empezaremos a ir descartando si hacemos una cosa u otra, ¿vale? Lo que sí que nos tenemos que centrar en este caso es en el tema del engrase. Ya que se queja o anota ahí. Mirad. Hay fuga de combustible. ¿Lo veis? Mirad. Está fugando combustible. Eso es lo primero que vamos a revisar. Eso es lo primero que vamos a revisar. Voy a secar este combustible que ha quedado por aquí. Pero tiene una fuga así. Tiene una fuga que posiblemente... Lo tira por aquí por el respiradero del depósito. Tiene estropeada la válvula. Que alivia los gases del depósito. Y está dejando... Bueno, la válvula o... O que el depósito esté caladrado, ¿eh? No me gusta porque mirad cómo está llorando por aquí, ¿eh? No para de llorar. A ver si os va a estar el depósito perforado, ¿eh? No creo, pero... La voy a dejar así inclinada. A ver si nos sigue manchando. No, pero es por arriba. Es por la parte superior del depósito. Bueno, vamos a retirar este caldo. Luego echamos... Luego echamos aceite, amigo. Luego echamos aceite al equipo de corte. Vamos a soltar el capó superior. Pues ya no sé cuántas John 7,625 van saliendo en el canal. Y muchas que he recibido que no he grabado, ¿eh? Mandáis muchísimas John Serez. Y os voy a ser sincero, ¿eh? La gente que me manda las John Serez las tiene un apego de la hostia, ¿eh? Porque el que ha probado una John Serez es raro que pueda hablar mal de ellas. Y es una cosa que, sobre todo John Serez de esta generación, el que ha probado una repite y es que encima te hablan bien, que es lo más normal. Bueno, quiero que veáis aquí. Esperad que os retiro esto para que lo podáis ver. Quiero que observéis. No sé si lo vais a poder hacer. Voy a acercaros el móvil para que lo podáis ver mejor. Mirad cómo está la manguera del combustible de rígida. Si os fijáis en la de depresión, ¿vale? Que esta es la que recibe o la que manda impulsos el equipo térmico, manda impulsos de vacío a la membrana de impulsos del carburador. ¿Veis? Esta está elástica. ¿Vale? Pero fijaros en la de combustible. La del combustible está más tesa que un garrote. Y es posible que esté perforada. ¿Vale? Es posible que esté perforada esta manguera. Esta. La del lado derecho, la parte inferior. Esa es posible que esté perforada. ¿Vale? Por lo tanto, igual, bueno, la vamos a tener que sustituir junto con su filtro y demás. Para ello, pues hay que retirar el depósito, separar el cárter del depósito, dejar el depósito fuera para sustituir la manguera de combustible. Pero lo que sí que podemos hacer ahora va a ser arrancarla o intentar inclinarla. Bueno, la va a inclinar. Vamos a echar aceite al equipo de corte rápido para ver si engrasa. Este momento que la tengamos arrancada y a ver si engrasa o qué narices hace. Ay, Dios mío, qué viva está. Vamos a echar aceite. Que empape. Como ese de los bocadillos. El gilés. Que empape. Bueno, casi le he llenado el depósito del equipo de corte. Vamos a arrancarla. ¿Ahora habrá tirado gasolina? Sí, está el trapo. Lo ha chupado. Pero por aquí sí que ha tirado. Bueno, ya vamos viendo cosillas. Vamos atando cabos. Vamos sacando conclusiones de lo que hay que ir haciéndole a esta máquina. Bueno, vamos a ponerla en marcha. Interruptor hacia la izquierda en marcha. Estrangulador del aire. Y tenemos combustible. Vamos a ver si es capaz de arrancar. Si tiene una fisura en la manguera de combustible, la máquina arrancará. Pero igual hace ahogos o hace cosas raras. Tiene una compresión, fijaros, buenísima. Vale, una detonación, abrimos. Estoy tirando gasolina, no me gusta. El aceite que tira es bastante bueno, porque mirad al revente y el caudal que tiene. apagamos os decía el engrase desde mi punto de vista lo poco que he visto el caudal es bastante bueno si aquí en la espada muchos lo sabréis, otros lo desconoceréis aquí en la espada este orificio si le tenemos tapado como es el caso ¿qué pasa? que esto va solidario a esta chapa ¿qué pasa? que cuando tenemos este orificio tapado el aceite en vez de entrar por aquí empieza a desbordar esto digamos que es la chapa la chapa viene aquí ¿qué pasa? que si no comunica bien porque esto estuviese obstruido o está obstruido todo ese aceite empieza a desbordar empieza a salir a salirse del sitio y en vez de irse a todo el interior de la espada o a lubricar la cadena y demás se queda todo en esta zona ¿vale? acaba desbordando y no lubrica bien el equipo de corte eso es un inconveniente pero bueno importante como veis orificio sucio y orificio sucio tapado como lo queráis entender eso es importante tenerlo en cuenta ¿vale? vamos a ver lo del tema de la fuga de combustible mirad quiero enseñar pero claro no se va a ver a ver si con la linterna lo podéis ver no jodas madre mía tú ahí hay un orificio ahí que ese es el que libera los gases del depósito la presión que genera la gasolina al estar ahí cerrada vamos a dejarla inclinada a ver ahora a ver si sigue tirando debería de seguir tirando y demás sí sigue tirando y lo tira a ver dejarme ver amigos más que por el respiradero lo tira por la manguera del combustible está tan seca que no genera estanquidad contra el depósito pues nada es lo primero que vamos a hacer soltar manillar para poder retirar el depósito del cárter bueno pues el otro día se me jodió el atornillador se me ha estropeado el atornillador se quemó literal se me quemó el atornillador de batería y ando a mirar a ver si llego me llega el otro pero tengo que andar con la con la llave que pasa que voy a tardar más que que la leche porque lo bueno del atornillador que se hace enseguida bueno para retirar el asa ya veis se ha retirado los dos tornillos laterales y ahora aquí en la parte inferior hay otros dos tornillos pero lo que estoy haciendo ahora es limpiarle las cabezas esa buena de Allen para que la llave ahora entre bien a ver si está un pelín flojo y ese también bueno vamos a sacar el monillar y ahora hay que empezar a retirar los tornillos que nos anclan el cárter a los inemblos o amortiguadores que van alojados en el depósito para poder separar las dos piezas bueno le damos un toque de un meneillo y sacamos el manillar ya está quitado vamos a ponerlo por aquí y ahora hay que soltar la tapa del arranque que aquí tenemos un amortiguador vamos un tornillo y otro creo que por aquí si no recuerdo mal si no recuerdo mal otra vez el teléfono madre mía no acabamos el vídeo hoy bueno llamada atendida y con la madre que lo parió con el teléfono tú bueno ahora no tiene mucho misterio amigos soltar la tapa retirar los tornillos que van anclados a los inemblos vale que no sé si grabaroslo tampoco hay mucho misterio vamos a soltar esta tapa para ver si hay san jacobo o no hay san jacobo que quiere decir san jacobo que se va quedando ahí pegado el aceite con el polvo el serrín y demás con el paso de los años y prepara un san jacobo de la leche veis pues si hay san jacobo no muy grande pero mirad veis el rebozado ¿no? lo veis pues esto luego hay que limpiarlo como es debido una zona muy importante de las motosierras que a veces igual no se le da importancia toda esta tapa este rejillado que veis aquí esto tiene que estar lo más limpio posible porque por aquí es donde la máquina recibe aire entra por aquí y a su vez las aletas del volante magnético lo que hacen es conducirlo hacia las aletas del cilindro para refrigerar el motor si esto lo tenemos sucio el caudal de aire se va a reducir y la capacidad de refrigeración del motor va a ser menor por lo tanto es una cosa que los que andéis con motosierras y lo desconozcáis tenéis que tenerlo en cuenta esta zona tiene que estar lo más limpia posible la máquina se va a calentar menos y en consecuencia pues la máquina durará más son cosas que hay que tenerlas en cuenta luego si os fijáis la bobina es una croqueta es una croqueta en cuanto a la porquería que tiene las bobinas también es importante que estén limpias para que disipen mejor el calor que se pueda acumular en ellas porque es lo que os digo fijaros aquí la cantidad de porquería que hay que se va pegando que es normal que se pegue pero que hay que de vez en cuando limpiarlo que no cuesta nada sacarlo limpiarlo bien se vuelve a cerrar y ya está vale bueno aquí como veis hay un tornillo de allen otro otro aquí debajo debería de haber correcto vamos a soltarles y así vamos soltando los amortiguadores bueno vamos retirando el depósito esto el cárter porque los amortiguadores van alojados en el depósito que lo vais a ver ahora vamos soltando los tornillos a ver si me llega el atornillador que lo necesito como el comer porque tengo el del Lidl por ahí el de toda la vida del canal y se me fastidió la batería y digo a ver si subo un día el Lidl y hay baterías por ahí y el último día que estuve en el Lidl en Burgos no había baterías claro algún colega y alguno por aquí por el canal o Instagram me decirán y que las puedes pedir por internet pero es que no me da pereza ya lo pediré ya lo pediré y no lo pido y así me va a ver si un día que suba el Lidl pues la compro por lo menos para tener el del Lidl que la verdad que ese atornillador lleva conmigo pues fácilmente más de 10 años y la verdad que me ha salido de oro y le he fatigado le he hecho perrerías con él con brocas gordas con fresas y el pobre la verdad que mecánicamente aguanta lo que pasa que la batería lleva ahí unas pilas y entre las pilas hay unas chapitas que van haciendo pasar la continuidad y se han ido pudriendo y demás intenté hacer bueno hice un invento pero duró lo que duró duró lo que duró bueno vale ya como veis se han retirado ya los tornillos que nos van al amortiguador ahora hay que retirar la manguera de combustible que es esta que estaba rígida la vamos a retirar y ahora ya podemos levantar bueno antes de levantar hay que retirar la varilla el acelerador que va ampliada esta patilla que esta patilla va a salir con el depósito vale que es el gatillo de acelerador y ahora fijaros si está rígida la manguera que no me deja ni tirar esta manguera tiene que colar por aquí mira se ha partido directamente se ha partido también es cierto que me queda aquí el tornillo de quitar me cago en la mar menos mal que no me ve nadie no me había dado cuenta amigos por seis amortiguadores que lleva esta máquina ojo seis amortiguadores vale ahora cuidado con el gatillo del acelerador veis es esta pieza bueno el gatillo que es el que gobierna luego la varilla que hemos retirado bueno el depósito por aquí y veis la fuga estaba aquí veis este cacho de manguera venía aquí y se ha partido voy a vaciar el depósito la gasolina que le hemos echado o que le he echado y vamos a colocar una manguera y un filtro de combustible nuevo estas piezas para limpiar esto por aquí también que hay que limpiar toda esa zona y y nada voy a buscar una manguera un filtro y continuamos bueno pues ahora la máquina ya está como veis he desmontado de aquí del cárter he retirado la bobina para limpiar bien toda esta zona y opa toda esta zona donde el aire fluye estaba llena de porquería de suciedad ya se ha limpiado se ha retirado la bobina como os he dicho que está por aquí ya la veis limpia y luego la instalaremos la tapa de arranque también se ha limpiado la tapa de flectora también y depósito lo primero que vamos a hacer antes de cambiar o colocar la manguera de combustible nueva y el filtro vamos a sustituir también la cuerda del arranque porque como podéis ver aquí está bastante dañada desgastada roñosa y se puede partir y vamos a sustituir también o voy a sustituir el retén de cigüeñal porque le veo un poco endurecido y ya que estamos le cambiamos vale pues nada voy a poner muy bien el trípode y vamos a empezar cambiando la cuerda del arranque ya no tiene mucho misterio y así ya vamos dejando cosas hechas a la revisión de la motosierra de José Manuel bueno lo primero que voy a hacer va a ser como veis por aquí vamos a cortar la cuerda cortamos cuerda el muelle pues hace su función y recoge vamos a quitar de aquí el nudo bueno el resto de cuerda compré estas tijeras y no me gustan nada mucho estoy acostumbrado a las a las tres claveles estas pues decía estoy acostumbrado a esto a las tres claveles y me acostumbro a lo retro bueno esta la andela de teflón ahí vamos a retirar la cuerda que ha quedado en el interior de la polea voy tirando voy a cambiar la cuerda sin sacar la polea ¿vale? de la tapa para que veáis como se hace bueno vamos a cortar aquí vamos a cortar para sacarla es que tiene algunas zonas fijáis está ya bastante deshilachada la cuerda y aquí estamos lo cambiamos bueno tapa el tirador y la arandela vamos a quemar aquí un poco la punta de la cuerda así tengo un mechero que funcione como debido y nada cambiamos cuerda vamos a pasar luego a cambiar el retén de cigüeñal en el lado de volante que sí que le he visto ahí que estaba un poco sudado ahora os lo enseñaré a ver si lo lo puede apreciar la cámara aquí saco un poco punta como veis aquí en el otro extremo le he hecho forma de chincheta no he hecho nudo se podría hacer nudo pero bueno no es necesario para este modelo y ahora paso por aquí voy tirando como veis y ahora a ver esto se pilla así vamos a tirar un poco más para acá y tenso vamos a hacer eso es tenso y ahora se pasa a enrollar vamos a tirar un poco este así veis y mirad voy dando vueltas bueno si lo haces bien Dani mejor este se va girando a favor del sentido del arranque le vamos a dar cuatro vueltas para que luego en el momento que eso recoja yo solo en el momento que esté colocado este luego si es necesario se ajusta ahora se pasa por aquí la punta por el ojal de salida le voy dejando que retorne un poco sin necesidad de que meta toda la cuerda para poder trabajar ahora con comodidad se pasa el tirador la cuerda se pasa mejor dicho por el tirador y lo que pasa que ha quedado bastante despeluchado voy a cortar para eso coloco la arandela esta arandela la función que tiene es retener al nudo para que no pase por el interior del tirador ahí ya hicimos un nudo y no hace falta hacer doble nudo porque la arandela baña bastante justa hacemos el nudo y le tensamos metemos aquí me gusta hacerlo así miras hago así y escondo la punta de la cuerda de esta manera vale ahora como veis queda la cuerda flácida se hace esto miras se alinea esta aquí se saca de aquí y se le da un par de vueltas igual con una era suficiente vamos a probar con una estiro toda la cuerda y ya retorna a su posición ya tenemos la cuerda puesta en su sitio por lo tanto cuerda sustituida vale un trabajo hecho vamos a pasar a sustituir el retén de cigüeñal voy a poner aquí un taco de madera para que mantenga la motosierra en una posición en la que podéis ver vamos a sacar el retén para colocar el nuevo que está por aquí vale retén con el exterior metálico y vamos a pasar a sustituirle si os fijáis como podéis apreciar se ve un brillo que quiere decir que algo ha ido sudando y conviene cambiarle ya por seguridad y ya que hemos accedido aquí y se ha limpiado toda esta zona que esto estaba pues la bobina estaba ahí incrustada en porquería bueno vamos a sacar el retén con cuidado me gusta vamos yo lo suelo hacer aquí mirad me he cargado un destornillador me cago en la madre que lo parió son destornilladores de baquelita no son gomosos el mango y lo que os decía a mi me gusta clavo la punta y luego con uno más grande hago el orificio más grande y le saco con palanca vale hay que tener cuidado a la hora de clavarle de no fastidiar o no llegar a pegar mejor dicho en el rodamiento vale porque el rodamiento tiene una jaula que gobierna las bolas este modelo no le lleva en poliamida le lleva metálicas pero si fuese de poliamida hay que tener más cuidado vale simplemente ese detalle veis que va saliendo esto es poquito a poco también hay que tener cuidado de no mellar el asiento del cárter vale para que luego haya buenas tranquilidades esto es que retenes que salen mejor y retenes lógicamente que salen peor ahora voy a utilizar otro destornillador que pena que me he cargado el destornillador el cariño que le tenía y demás pero bueno huele a mar serena por no usar la herramienta apropiada esto a veces sale de lujo y a veces que cuesta un poco más lo que os digo os recalco hay que tener cuidado con la pista exterior o el asiento del rodamiento lo que pasa es que tengo que buscar un destornillador más apropiado para esto y a ver si lo podemos hacer con este que quiero meter aquí pero no me da para hacer palanca que pena que pena que me he cargado el destornillador me he cargado el destornillador ahí veis ya va saliendo voy a tirar un poco y ahora ya si aquí apoyo y giro es track así suave ya hay que tener cuidado que no quede ninguna viruta por norma general no se suele generar ninguna viruta vale y se saca el retén lo edificamos aquí todo que no haya ningún cacho de goma de cuando hemos roto el retén se sopla se limpia bien la pista la pista del cigüeñal del eje yo lo que hago es esto pincho con el destornillador y lo voy girando vale perfecto ya tenemos el cigüeñal limpio ahora voy a aplicar un poco de grasa ahora un poquito de grasa con un destornillador fino de esta manera aquí al propio cigüeñal para que ahora cuando el labio del retén apoye contra el cigüeñal no apoye en seco que luego esta grasa al momento que la máquina vaya cogiendo temperatura y empiece a trabajar toda esa grasa se va a derretir y y no va a quedar nada ahí y luego lo único que va a lubricar va a ser el aceite que se le echa al combustible bueno aquí tenemos el retén nuevo que se vamos presentando vale y ahora simplemente presionarle para llevarle al sitio ahí que tiene que caer en paralelo así y no tiene que entrar mucho perfecto voy a meterle un poco de este lado suavecito perfecto ya tenemos el retén cigüeñal sustituido vale bueno que nos queda ahora de hacer con la máquina que hemos dicho a sustituir o colocar manguera de combustible con su filtro nuevo combustible el he sacado antes cuando estaba limpiando el depósito lo que sí que hay que retirar o sacar es el el filtro viejo con el cacho de manguera estará por aquí y efectivamente aquí está bueno lo que habéis visto al principio del vídeo bueno os he dicho que estaba el filtro limpio pero fue toda la mano sucia pero está bastante sucio está bastante opaco se ve peor en directo que en la cámara en la cámara se ve muy bien bueno aquí manguera de combustible vamos a pasarla ya para el depósito y luego aquí la operación inglete operación inglete y ahora hay que pasarla por aquí esto sí que es una operación de más maña que fuerza esto te puede llevar cinco minutos como te puede llevar veinte pero bueno ahora simplemente meterle un poco que pase y demás yo utilizo este tipo de mangueras transparentes de silicona vale me gustan más las transparentes vamos llevo años trabajando con esta manguera y me gusta mucho el resultado no endurece y demás ahora hay que ir pasándola ahora me asomo ya he visto que ha pasado el inglete el corte y ahora la voy girando y voy presionando lo lógico es que cueste montarlo porque claro tiene que generar distanquidad para que no fuge el oco combustible me explico ¿no? es algo importante esto se va metiendo y colocamos el filtro una vez que haya pasado el resto de la manguera correspondiente vale bueno amigos como podéis ver por ahí la manguera ya está pasada he estado con un cliente mientras lo hacía y demás tampoco os voy a enseñar cómo se hace porque no tiene mucho misterio lo que hay que tener cuidado es de a la hora de tirar no fisurarla ni dañarla vale bueno vamos a colocar ya el filtro el filtro nuevo que entra justito eh que entra justito y he estado pues eso entre que viene un cliente viene el otro y demás ya no sé ni dónde lo había dejado está afilando también unas cadenas he atendido unas llamadas que no solo estoy grabando igual os pensáis hay veces que sí que estás más tranquilo y puedes hacer todo el vídeo o vas grabándolo todo del tirón pero hay veces que no que tienes que parar o viene gente porque esto es un taller que sea un canal de youtube o se suba contenido al canal de youtube no deja de ser un taller vale ahora lo que estoy haciendo es ubicando bien el filtro y cercenándome de que tiene movimiento suficiente como para poder pescar el combustible sí que es cierto que estas mangueras respecto a las originales de Jusbarna Jusbarna o John Serez pues claro son más flexibles las de origen esta tiene un espesor más grueso como podéis ver y la hace un pelín más rígida vale que el movimiento en el interior del depósito pues no sea tan suelto pero pero bueno yo lo que os comentaba antes llevo años colocándolas y muy contento bueno ahora vamos a pasar a ya montar esto a colocar el depósito en su sitio primero voy a pasar la manguera por aquí de combustible ahí y ahora hay que pasar el gatillo del acelerador por aquí por una goma que lleva que es un guardapolvos para evitar que suba polvo a aquí a la a la cámara esta donde va alojada donde va alojado el carburador o el sistema de admisión y nada esta la goma así que está un poquillo tiesecilla pero bueno tampoco es grave tampoco influye en que esté peor o mejor ¿vale? ayudar un poco aquí del destornillador joder me he cargado antes el destornillador que tenía yo para carburar por usarlo para lo que no lo debo ya lo dicen cada cosa es para lo que es bueno ahora alineo los amortiguadores he estado verificando los amortiguadores ¿vale? están todos sanos las gomas están sanas por lo tanto no he sustituido ninguno aquí están los tornillos ahora simplemente ir colocándoles los tornillos apretándolos en en bloc conectaremos manguera de combustible montar el sistema de encendido que lo haré una vez que tengamos todos los tornillos colocados y seguimos con la máquina bueno depósito instalado vamos a empezar a colocar ya el sistema de encendido por aquí volante lo primero a su sitio vamos girando hasta que cae el chavetero o la chaveta en el chavetero del cigüeñal y ahora se aprieta la tuerca bueno poquito a poco la vamos a ir dejando para entrar a vivir para entrar a vivir bueno ahora a continuación la bobina la bobina la vamos a ubicar voy a quitar el imán bueno voy a mover el volante magnético para que el imán me deje alojar la bobina y ahora la dejaremos galgada vale importante este modelo tiene que ir la bobina bien galgada vamos colocando aquí los tornillos sin llegar a apretarles del todo esto ya lo habéis visto yo creo en más de un vídeo pero bueno los que seáis nuevos en el canal la llevéis menos tiempo y no lo habéis visto nunca pues mirad esto se hace así ahora se coge una galga de 0,25 la sitúo en los captores de la bobina hago girar el cigüeñal con el volante y dejo como veis el imán presionado contra la bobina y entre medias la galga se aprieta la bobina de esta manera y sacamos a continuación la galga vale sacamos la galgoide ahora la giramos y liberamos esto es para que tenga siempre una separación entre la bobina haya una separación un espacio entre la bobina y el volante magnético entre el imán vale bueno ahora tenemos por aquí la tapa de flectora esto nos viene a ver Dani no te líes por aquí así de esta manera el cable de parada que va hacia el interruptor le enviamos por aquí conectamos en la bobina ahí bien puesto el cable de corriente creo que voy a dejar pisado voy a dejar pisado el de parada con con el cable que le deje más o menos bueno que le deje sujeto o gobernado así de esta manera este hacia adentro este a su sitio y este por aquí así de esta manera ahí perfecto y ahora ya se puede pasar a colocar la tapa del arranque con su cuerda nueva y demás ahora se aprieta no tiene mucho misterio pero bueno es para que lo veáis para que veáis como pues como se cambia una cuerda y demás ya habéis visto que no ha hecho falta retirar la polea para para cambiar la cuerda muchas motosierras muchos modelos de motosierras y marcas no es necesario sueltarla llegar a retirarla la polea ya habéis visto que se hace de manera muy fácil vamos a apretar bien la tapa dejarla ya bien bien fijada y su retencito cuerda todo limpio como Dios manda lo detenemos bueno ahora vamos a pasar a echar ya combustible en el interior del depósito y vamos a ver si hay fuga o no ahora si tenemos fuga de combustible no creo no debería de haberla ya habéis visto el motivo por el que fugaba vamos a llenarle casi tres cuartas partes colocamos el tapón y cerramos vale ahora nos está tirando combustible ¿por qué? porque no he conectado la manguera se conecta se conecta el carburador de esta manera como veis soplamos un poco para quitar ese combustible y ya tenemos el carburador con su manguera nueva o el sistema de combustible mejor dicho con la manguera nueva bueno vamos a retirar la bujía que quiero ver los restos y demás que pueda tener vamos a ver cómo está quemando la máquina vale está muy mojada como podéis ver tiene bastante carbonilla está bastante grasa vamos a ponerle una bujía nueva a la máquina voy a coger una bujía voy a poner el asa de nuevo voy a poner el asa respecto al tema de la compresión no le vamos a no le vamos a levantar equipo térmico porque tiene una compresión muy buena y algunos diréis no has hecho una prueba de compresión cómo sabes que está bien pues mirad os voy a ser sincero yo no es por tirármelas no tengo ninguna necesidad pero yo ya tirando de la cuerda ya sé cómo está la gama cómo está una máquina y más este modelo que le conozco tan bien el John Sereth 625 es un modelo que por suerte o desgracia he tenido que reparar iba a decir cientos pero sí cientos de modelos o cientos de máquinas y me les conozco muy bien esta tiene una compresión buenísima pero muy muy buena muy buena lo que sí que vamos a hacer va a ser retirar el escape retiraremos el escape para ver si hay carbonilla en la lumbrera de escape del cilindro eso sí que lo vamos a hacer para ver que no haya ahí un no haya almacenado o esté tapada de carbonilla la lumbrera de escape que sí que podría ser que estuviese algo sucia si está sucia bueno es tolerable ¿vale? otra cosa es que haya reducido mucho el caudal de la salida de gases entonces ahí la máquina ¿qué nos va a suceder si tuviésemos eso tapado? o gran parte tapada que la máquina no rinda como es debido la máquina no disipe la temperatura de gases o los gases de escape como es debido y almacene más temperatura de la que debe y en consecuencia pues qué pasa que acaba gripando carbonilla tiene que tener porque el escape fijaros cómo está no sé si lo podéis apreciar desde ahí aquí en la boca ya veo que hay carbonilla por eso quiero levantarlo y verlo no es por otro motivo bueno pues 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 he tirado algo de gasolina esto que veis de gasolina es lo que ha tirado por la manguera y hay que arrancarla para verificar bien el sistema del engrase que sea el correcto luego estas bombas de engrase son regulables viene aquí el tornillo creo ¿eh? había modelos que eran regulables y esta es si os digo ahora mismo no me he venido arriba a ver que no lo veo voy a soplar un poco y os enseño normalmente eran regulables la juzgarna 61 630 esta es regulable como os voy a enseñar mirad aquí aquí esto que veis aquí este es el tornillo de de reglaje bueno del ajuste del caudal de la bomba de engrase ¿vale? le vamos a poner tiene cuatro posiciones vamos a ponerle la tres ¿vale? no le vamos a abrir del todo pero le vamos a dejar colocado en la posición número tres y así ya comprobaremos también no obstante una vez que la arranquemos que engrase bien y además voy a dejar de momento esta bujía un poco roscada vamos a sacar el escape que es lo primero que quiero ver vamos a retirar la púa o la garra para poder retirar el escape porque si no no vamos a poder que hay que quitar este protector que pisa que pena lo del atornillador que no lo tengo conmigo estoy echando en falta que tengo que andar con la llave que no me importa pero bueno siempre se tarda menos este no me había hecho falta soltarle pero bueno este sí porque este sí que que abraza el soporte del escape este tornillo aquí en la parte frontal hay que retirar este también como se va pegando aquí como se mete la porquería aquí en la cabeza de en la de Allen ahí y ahora con un Allen de cuatro perdón Allen de cinco sacamos los tornillos de cilindro vamos los que anclan el escape al cilindro y vamos a ver cómo está esa lumbrera también vamos a aprovechar y vamos a ver el estado del pistón a ver si tiene alguna marca puede ser que tenga alguna pero falta de compresión esta máquina no tiene mirad está un pelín flojo mirad a ver este encajo la llave ¿veis? por eso John Serez diseñó y colocó esa pletina que veis porque ¿qué pasa? que estos tornillos dilatan y encogen con el calor y siempre tienden a aflojarse y para evitarlo que se escapen los tornillos porque por aquí no caben solo cabe la llave para poder acceder a manipularles pues colocaron esta chapa los ingenieros de John Serez bueno escape fuera pero no tiene mucha carbonilla no tiene una carbonilla como tal muy muy agarrada a ver la lumbrera la lumbrera está impecable está limpia limpia no sé si vosotros a ver con la linterna si soy capaz la voy a poner aquí así y a ver si podéis vosotros verlo el pistón está brillante como veis con está brillante del aceite que tiene la la gasolina a ver esto está muy bien fijaros se ven el torneado del pistón las marcas del torneado se observan en toda la falda sobre todo hay que fijarse abajo en la parte inferior de la falda mirad esto es un pistón que tengo por aquí uno hay que fijarse que ese torneado que es raro que esté esté en toda la franja del pistón normalmente cuando un pistón empieza a desgastarse empieza a perder esa franja o se empieza a ver menos esa franja por aquí porque hay un desgaste el pistón empieza a bailar pero ese pistón está nuevo voy a tender el teléfono amigos bueno amigos con las mismas he cerrado he colocado otra vez el depósito esto es el depósito el escape porque el pistón está perfecto no hay carbonilla no hay una obstrucción la máquina está muy bien la máquina está más sana que el copón las cosas como son que me puedo liar sí a levantar cilindro a verificar pero que es que yo ya con la mano yo ya sé que esta máquina está sana y a la vista está el pistón desde la lumbrera de escape ¿vale? y la franja que podemos ver o se puede ver de la camisa por la zona de la admisión de la camisa del cilindro está en muy buen estado por lo tanto no vamos a cambiar no me voy a liar a levantar el equipo térmico porque no es necesario ¿vale? voy a poner una bucía nueva y y continuamos pero ya os digo que esta máquina está sana ¿vale? lo que sí que convendría igual es retirar ese embrague para sustituir el retén de cigüeñal del lado del embrague del lado derecho de la máquina eso sí que lo vamos a hacer también ahora a continuación ya pasaremos a arrancarla y demás me quedaba de colocar muchos os habréis dado cuenta y estaréis pensándolo Dani ¿te has dejado sin colocar la varilla que une el gatillo con el carburador? pues ahora mismo la colocamos perfecto vamos a apretar bujía ahí y vamos a pasar a retirar el embrague para tener a la vista o dejar a la vista ese retén de cigüeñal y sustituirle aunque la máquina el retén que he retirado antes sí que tenía un poco de brillo quiere decir que ha estado sudando un poquitín ¿qué pasa? a veces los retenes conviene cambiarles por más que por fatiga por los años son piezas de goma son piezas de goma que sufren una fatiga bueno, una fatiga un envejecimiento ¿vale? por lo tanto conviene cambiarles ¿vale? otra cosa es que la máquina cuando la hubiésemos arrancado al principio del vídeo pues se haya observado que joder pues hace esto hace lo otro hace un ahogo no ralentiza bien y demás que no era el caso la verdad que sonaba bastante bien entonces ahí directamente sí que se del reten ¿vale? aquí el reten como vais a ver viene alojado en el cuerpo en esta placa donde va alojada la bomba de engrase pues la placa que es la bomba de engrase en sí el reten viene aquí justo debajo de esta arandela por encima del sinfín ¿veis? este es el sinfín que no os lo he dicho sinfín de engrase vamos a ver la campana la campana está perfecta como podéis ver ahí vamos está perfecta tiene todavía mucha vida útil por lo tanto son cosas que no voy a cambiar por cambiar ¿vale? el reten sí por años pues una máquina del año pues ha puesto ahí José Manuel que la compró en el año 86 creo recordad pues es una máquina que tiene ya 38 años 86 a ver dejadme mirar el papel en el año 85 o sea que son 39 años la máquina ¿eh? ojo y esta máquina con un repaso como el que se le ha hecho y la vida que ha tenido pues dura otros 25 años perfectamente estas máquinas son durísimas la calidad aquí sí que los ingenieros yo creo que lo que primaba a la hora de diseñar esta máquina y de sacarla al mercado era la fiabilidad la calidad y la potencia es una máquina que no os he dicho a los que no las conozcáis lleva pistón diámetro 48 ¿vale? pistón 48 un cigüeñal gordete la verdad bueno vamos a ir retirando aquí la bomba de engrase con cuidado mirad ahí tenemos o podéis ver el rodamiento de cigüeñal voy a tapar aquí el el conducto de la bomba de engrase para que no salga aceite bueno el conducto la goma que nos comunica el depósito del aceite con la bomba de engrase ¿vale? este viene aquí ese que he condenado ahí viene aquí bueno como podéis ver aquí el retén viene alojado aquí en la bomba de engrase retén pues mirad aparentemente está elástico vamos a ver el que he retirado antes por curiosidad a ver si estaba más dañado sí este va un poco más duro está blandito pero la textura es un poco más dura está más desgastado este el labio está más desgastado este la textura es buena pero tiene desgaste no este está más tieso sí por temperatura está más tieso nada este le vamos a retirar que este se saca voy a limpiar bien la bomba de engrase voy a limpiar bien toda esta zona busco un retén y le sustituimos ¿vale? vamos y enseguida filo cadena y la echamos a andar y la metemos al tronco bueno ya amigos ya he localizado otro retén pues hala retén importante luego esta tapa la propia bomba de engrase esta tórica que veis aquí es la encargada de gestionar la estanqueidad a ver si enfoca la estanqueidad entre el asiento del rodamiento y la propia bomba vamos a sacar esa junta tórica no se la ve mal tampoco está bastante sana y vamos a colocar una nueva ¿vale? perfecto junta nueva la vieja por aquí y vamos a sacar el retén retén de la bomba de engrase esto pues hay bastantes métodos se puede hacer con una prensa se puede hacer con delicadeza y yo voy a enseñar como lo hago de manera básica rápida y eficaz mira ahora pues esto aquí en la parte inferior coloco un vaso para que deje hueco para poder sacarle con otro vaso de la carraca golpeo y saco voy liberando el retén hacia abajo voy a coger un vaso igual un poco más grueso para que huele el retén por aquí y así no tengamos ningún problema también se puede hacer con el sargento esto con el sargento con el tornillo de banco lo podemos hacer golpea veis sale el retén no estaba muy mal la verdad pero bueno ya que la ha mandado José Manuel para una revisión la máquina sale de aquí revisada bueno ahora el retén como veis ahora a mí sí que me gusta hacerlo aquí en el tornillo de banco con cuidado de no deformar nada que apoye en plano y voy haciendo esta operación ahí voy entrando bien paralelo suave suave sin forzar porque podemos partir la carcasa o el cuerpo de la bomba que es de dominio y como veis ya lo tenemos instalado retén nuevo con su junta tórica nueva pasamos ya a montarla ahora la ha dado el móvil el tabardillo ya no enfoca tú no enfoca ahora otro un poco de grasa aquí sobre todo a la junta tórica del exterior para ayudarla aparte de entrar para que genera ahí una mejor estanquidad otro poco de grasa al eje del cigüeñal y ahora hay que tener cuidado a la hora de colocar la bomba porque el cigüeñal tiene un escalón y hay que tener cuidado con el retén que no nos deforme el labio saco esto importante aquí llevamos otra junta que esta es la que nos comunica con la salida del aceite de la bomba para repartirlo hacia la salida vale esto ahora se va presentando en su sitio se va haciendo un poco de movimiento yo a veces me ayudo con esta pequeña ganzúa así lo puedo hacer pasa que tengo la máquina ahí sujeta para que lo podáis ver y para mí es más incómodo el trabajar porque trabajo en unas posturas malas y me gusta ayudarle al labio al labio interior del retén me gusta ayudarle con esta pequeña ganzúa y ahora presiono perfecto presiono y que entre que por ejemplo lo estáis montando y veis que no tenéis la certeza que ha quedado bien reviséis que no os haya salido el muelle y ya está lo que así que voy a hacer va a ser bueno hasta la andela igual la puedo poner luego a ver si no me molesta el sinfín de engrase esto el sinfín la bomba vamos a ver esto tiene una hostia una cosa que no tardo nada en hacerlo tengo que andar enseñando y demás pero bueno esto es retromotor esto es retromotor bueno a ver si lo hago mejor hay que tener cuidado que como el restar el retén nuevo está más duro tiene más cuerpo la goma y esto tiene que posar suave suave yo solito así perfecto ahora ya podemos jolgar los tornillos los tornillitos presionamos la arandela vamos a limpiarla un poco para que no haya restos de porquería y peguen contra la grasa ahí a su sitio vamos a apretar la bomba a dejarla ya fijada y lo tendremos ya tenemos este mantenimiento de este retén hecho la jones la jones ya que no fabricarían miles y miles de este modelo los años que estuvo este modelo en producción los años que estuvo nuevos y la cantidad de motosierras yo soy 25 sí que le tocó más de 100 6,25 luego 6,30 6,70 se veían menos pero el 25 se veían muchísimas bueno sinfín de engrase a su sitio y la campana de embrague la campana de embrague como veis es solidaria al sinfín bueno la campana es la encargada de gobernar y mover el sinfín vamos a sacar el embrague y lo dejo bien posado ahí y ahora ya pasamos a apretar el embrague listo vale pues he hecho ese mantenimiento voy a soplar por aquí un poco coloco el capó superior lo limpiaré bien toda esta porquería que veis filtro del aire que está por aquí está muy limpio ahora para limpiar José Manuel y cierro ya toda la parte alta de motor voy a afilar también la cadena una cadena muy buena como os he dicho al principio del vídeo la voy a dar un toquecito no está muy mal quiero que lo veáis si logro que enfoque la cámara y va a decir el móvil veis no está muy mal de hecho se debe cortar muy bien pero sí que la voy a dar un un toquecito y allí la sacamos para el tronco a probarla bueno amigos y se me pasaba lo más importante por alto o dejaba lo más importante hay que revisar ese carburador que es del año 85 vamos a retirar el carburador de la máquina para sustituirle o vamos a colocar mejor dicho un fuego de membranas a este carburador Tilosol porque aunque la máquina haya trabajado poco o de motor esté sana como habéis visto ¿qué pasa? las membranas no dejan de ser piezas elásticas como los retenes y pierden sus propiedades por lo tanto vamos a sustituirlo vamos a soltar el carburador para verificar y le vamos a meter un kit de reparación como has debido para que la máquina se marche como se merece he estado limpiando como veis están por ahí los capos el capo grande y el capo pequeño ya lo he limpiado y he dicho Dani ese carburador hay que hacer una remisión y así vamos a hacer amigos vamos a meterle un kit de reparación que está por aquí preparado de Tilosol que si alguno está buscando kit de reparación cualquier otra pieza os dejo abajo en la descripción el teléfono del taller que veo muchos comentarios Dani como puedo contactar contigo y abajo en la descripción del vídeo lo primero que os pongo teléfono de taller por si me tenéis que llamar para cualquier cosa para pedirme un recambio para pedirme una máquina yo que sé para cualquier cosa para saludarme para lo que os apetezca para lo que necesitéis ahí os dejo el teléfono del taller bueno todo era esto todo era rampa perdón rampa de filtro voy a soplar fijaros como está que parece cualquier cosa de los años de serrín porquería y demás veis se va almacenando aquí lo limpio y abrimos y abrimos el carburador una vez limpio vamos a abrirle vamos aquí a aquí en este cartón que me gusta a mí utilizarle para para trabajar para trabajar los carburadores vamos a empezar aquí desmontando la cámara de almacenamiento y gestión del combustible vale aquí es donde se almacena y se gestiona para ser atomizado hacia hacia el interior del cilímero vamos a soltar esta tapa es lo que os decía hace unos segundos la máquina puede ser que vaya bien con estas membranas porque de hecho cuando la hemos arrancado iba estupendamente bien bueno lo poco que la hemos arrancado la máquina se la escuchaba bien la membrana como podéis observar está flexible no está deformada de manera grave pero ya que está aquí y por lo que vale un kit de reparación se lo vamos a dejar vamos a dejar sustituido hombre lo vamos a dejar sustituido hay que tener cuidado cuando soltéis estas membranas el balancín que es esta pieza va anclada o va solidaria a esta vale no solo se limita a empujar sino a levantarla vamos a retirar la junta normalmente cuando son originales se quedan como pegadas en algunos mirad en esta que bien ha salido esta sí que estaba ya bastante piesecilla que de hecho si se abre y se vuelve a colocar esta podríamos tener una pequeña fuga de combustible vamos a sacar balancín aguja eje de balancín y muelle yo sin retirar el tornillo entero doy unos toquecitos veis y caen ahí las piezas ya tenemos esta cámara vacía y vamos a acceder a la cámara de impulsos como veis lleva tornillos de torps o cabeza de torp los tornillos de esta de los impulsos la 625 a diferencia de la 630 y 670 el cilindro los impulsos son recibidos a través del cilindro hacia la tapa de aquí del carburador en la 630 y 670 esa depresión se gestiona o pasa por la tobera de admisión directamente vale por eso los carburadores de la 625 solo valen para la 625 no se pueden adaptar a la 630 ni a la 670 la diferencia la principal diferencia entre la 630 670 y 625 bueno aquí como veis porquería porque esta es una tapa abierta y aquí se acumula porquería la membrana de impulsos esta membrana está en muy buen estado la verdad está muy bien el prefiltro está bastante limpito el prefiltro es este que va aquí que es el que luego deja pasar combustible aquí a la cámara está muy limpito la verdad el carburador está en muy buen estado no estamos haciendo mal en cambiarlo ni en agruirle pero el carburador le veo muy bien le veo muy bien cuando está mal sabéis que enseguida os lo digo pero esto está en muy buen estado pues nada vamos a empezar voy a sacar el prefiltro para ponerle nuevo también y como viene en el kit ya apuntamos todo lo que sí que voy a conservar va a ser el muelle del balancín y vamos a empezar aquí a sacar ya puesto el tinglau carburadores buenísimos estos tilos son los tilos son yo lo hablaba hace tiempo con un mecánico que me llamó y hablando con él digo yo que quieres que te diga digo macho entre tú y yo digo donde hay un tilos son de esta generación donde hay un tilos son hay alegría hay fiabilidad y hay potencia la verdad la verdad sea dicha pero bueno ya no se hacen carburadores como antes que pena que sí que ahora se hacen carburadores para que las máquinas gasten menos combustible bien estoy de acuerdo pero la fiabilidad de los carburadores de antes a los de hoy en día no tiene nada que ver y sobre todo en algunas marcas en algunas marcas con renombre hay carburadores que son una peste que enseguida en fin que os voy a contar que no sepáis los que andéis con motosierras y andéis chatarreando y tengáis máquinas más modernas que no que no sepáis la verdad pero hay cada cada joyita por ahí de carburador yo no quiero decir marcas porque luego me empezáis algunos que sí tal que sí cual pero la realidad es la que es por lo tanto bueno aquí tenemos como veis dos compuestos de membrana uno de una tela o de un material y de otro en este caso vamos a poner esta de color negro vale es más elástica tiene más más capacidad de flexión esta se endurece con más facilidad para mi gusto en mi opinión o por experiencia bueno la tapa está limpita vamos a colocarla en su sitio la tapa viene tal que por esta zona creo sí no de ahí no te columpies que viene así de ahí vale los tornillos los voy a presentar y ahora vamos a pasar a montarlo de la cámara de almacenamiento de todas las membranas el balancín y demás esto lo habéis visto ya en muchos vídeos yo creo esto que estoy haciendo ahora pero bueno se está haciendo esto es un kit de reparación a ver que se pueden cambiar todas estas tachuelas yo le llamo tachuelas o cierres pero como el carburador iba bien no es necesario abrirles para cambiarles vale aparte esto es algo delicado eh de manipular es delicado hace falta unos útiles para dejarlos bien prensados y demás bueno el muelle lo primero aquí a su sitio vamos a dejar el muelle la aguja nueva balancín nuevo y su correspondiente eje el eje esto ahora con las mismas lo posiciono aproximo dejo caer y con la precisión de un relojero lo coloco empiezan muy pequeñitas y hay que ser delicado no conviene deformar el balancín porque luego alteramos la estanqueidad de esta cámara es importante tenerlo en cuenta amigos vale ahora vamos a pasar a colocar ya la junta de papel que va por debajo de la membrana se coloca aquí si la colocas bien Dani mejor que mejor así y ahora lo que os decía la membrana tiene que ser enganchada en el balancín de esta manera esto cuesta tenerlo en cuenta cuando los manipulemos otros los carburadores estos sobre todo estos tilos esto está limpio va sujeta el balancín vamos la membrana lleva una ranura en la cual hay que insertar el el balancín vale que pasa si no lo insertamos que cuando posemos la membrana nos va a dejar siempre abierto o pulsado el balancín por lo tanto va a haber pues eso se va a inundar el de combustible el cárter la cámara de combustión y demás vamos que la máquina se va a ahogar y no va a poder funcionar como es debido porque estaría entrando un exceso de combustible vale esto por aquí este otro por aquí el cuarto le presentamos y empezamos ya a darles aprete tiki 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 y tiki esto lo tenemos vale todas estas membranas viejas aquí en la bolsa membranas y bueno todos los chismillos que se hagan esto luego hay una membrana que se queda nueva porque no nos hace falta colocarla por lo tanto se mete también aquí y esto queda las tachuelas también aquí en la bolsa y esto queda ya listo para sentencia voy a apretar estos primero presento apoyo y ya empezamos a dejarlo bien pretos voy a utilizar esta otra para no barrer la cabeza a mi me gusta hacerlo en cruz tampoco paséis mucho porque podemos deformar esta tapa ovalarla y luego empiezan los problemas bueno amigos carburador revisado y sustituido el juego de membranas o las piezas que hay en el interior y ahora ya pues se pasa a montarlo a montarlo en la máquina os lo voy a enseñar pero vamos esto no tiene tampoco mucho igual que lo he quitado se monta esto luego toda esta cavidad la soplaré una vez esté puesto el carburador no me gusta soplarlo ahora porque tenemos la admisión al desnudo lo que sí que voy a limpiar va a ser bien la rampa por donde fluye el aire y luego todo esto se limpiará la máquina en el exterior la parte estética de la máquina también se limpia luego se lleva a lavar y queda como nueva la máquina queda impecable que os tengo que hacer un vídeo que alguno en comentarios os habéis preguntado oye Dani ¿cómo lavas tú las motosierras? ¿qué desengrasante usas? ¿para que queden limpias? ¿qué zonas se puede echar agua? ¿qué zonas no? ¿dónde evitar incidir con la pistola de lavado? y diferentes dudas he visto en comentarios pues ya sabéis que yo los comentarios los leo todos pero no los contesto por falta de tiempo y por compromiso ¿qué pasa? que si os contesto a uno me veo la obligación moral que lo normal de contestaros a todos ¿qué pasa? que si yo me pongo a contestar os pongo un ejemplo un vídeo que tenga 500 comentarios a un minuto que emplee por comentario pues son 500 minutos no sé cuántas horas son pero son unas cuantas horas por lo tanto siempre os doy las gracias en los vídeos por eso os doy las gracias por los comentarios que dejáis por el crecimiento que está teniendo el canal en visitas en seguidores y demás y todas las llamadas hoy me habéis llamado unos cuantos al taller pues Dani anda que no veo los vídeos como me gusta no cambie sigue así es exagerado la cantidad de gente que llamáis o de personas que sois personas como yo la cantidad de personas que llamáis para dar las gracias por los vídeos por conseguir reparar vuestras máquinas gracias a los vídeos que esa es mi principal intención que aprendáis bueno la principal función de mis vídeos o mi interés es que os entretengáis y a la vez que os entretengáis aprendáis algo os explico encima si aprendéis mecánica aprendéis a reparar vuestra máquina yo que sé os estáis entretenidos pues a mí ya moralmente me hace sentirme bien porque veo que los vídeos pues tienen utilidad vale pero bueno no dejan de ser tutoriales de chatarreo yo digo chatarreo pero vamos esto es un oficio un oficio muy bonito el tema de la motosierra y últimamente pues claro reparo mucha motosierra antigua por porque recibo muchas máquinas puestras y demás y luego aquí el taller pues la zona también es una zona en la que se utiliza mucho el modo sierra por lo tanto también recibo máquinas máquinas viejas vale o con años bueno vamos a pasar a colocar ya el capó este ya está limpio también tenía bastante porquería se van acumulando la porquería con los años y como no se limpia pues eso se prepara ahí un cachopo de la leche bueno apretamos este tornillo el filtro del aire lo vamos a dejar ya colocado y pasaremos a arrancarla a ver si arranca después de haber tocado el carburador cambiado los retenes y demás también es decir os he afilado la cadena no sé si os lo he dicho antes que le iba a afilar pero lo he hecho cuando he limpiado las tapas he afilado la cadena la cadena estaba muy bien pero si pedía un poco de filo sacarla un poco de brillo como digo yo la cadena muy buena cadena cadena juzbarna diente cuadrado cadenón a ver si la espada acompaña a ver si la espada acompaña y no está muy deteriorada ahora la miraremos tenemos que limpiar también el raíl por donde desliza la cadena vamos a ver la espada vamos a pasarle el anzuelo que llamo yo o el gancho vamos a ver porque si que sale algo de porquería no está muy sucia aquí como veis mirad veis lo que sale pues todo esto hay que de vez en cuando limpiarlo y luego también si por ejemplo trabajáis en esta posición con la espada cada cuatro depósitos para la de la vuelta para ir desgastando por igual los perfiles no se veis siempre con la espada en la misma posición ir invirtiéndola a la posición de trabajo para gastarla por igual vamos a ver los talones la voy a pasar un poco el esmeril voy a dejarlo igualado porque veo que hay un talón aquí más alto que otro la voy a pasar el esmeril y montamos montamos el equipo de corte y la arrancamos a ver si arranca que esa es otra venga voy a limar esto bueno estamos estamos de nuevo vamos a montar aquí todo el tinglao ranuras limpias importante el orificio del engrase y ahora comprobaremos que haya un engrase correcto le había cuando le haya arrancado pero ahora con el equipo de corte lo quiero ver bien vale no obstante le he dejado en la posición número 3 que es casi abierta a tope el caudal de la bomba y veremos a ver veremos a ver bueno tapa de la espada tapa de embrague cubierta de embrague depende depende de sitio se llama de una manera o de otra pero bueno la función es la misma tapar el embrague y presionar la espada y donde tengo yo la 13 por aquí y once que pena que Jusbarna la quitó del mercado la quitó del panorama para mí un crimen imperdonable para mí para mí que no quiere decir que sea así pero para mí no tienen perdón bueno vamos a ver el movimiento de la cadena sobre la espada sí que tiene un poco de movimiento esta espada esta cadena no se merece esta espada amigos la verdad lo vais a ver en el tronco que se va a torcer se va a torcer pero bueno ahora dejo un esposo Manuel y si es necesario le sirvo una espada no tiene mucho movimiento fijaros esta se va a cruzar mucho ya no es el problema de los talones sino el interior del raíl fijaros esta es la profundidad del talón ¿no? del raíl ¿qué pasa? que aquí en la parte inferior digamos se queda así se queda como un rombo ¿qué pasa? que aunque tú arriba tengas un grosor tengas 1,5 abajo tienes igual 2 milímetros y por eso viene este movimiento y de hecho fijaos si yo presiono se va hacia allí para acá no se viene se va para adentro eso quiere decir que la espada está para cambiar a ver en los troncos de 10, 15, 20 centímetros no pasa nada pero como te metas en un tronco de 35, 40 se nota muchísimo bueno vamos a pasar a arrancar la máquina interruptor estrangulador combustible ya tiene lo hemos echado antes cuando he colocado el filtro y todo vamos a ver si arranca vale ya ha pegado una explosión pero igual un poco falsa porque el carburador no se ha llenado vamos a abrir el aire voy a volver a tirar del aire vale ahora si se ha llenado el carburador ya puedo abrir el aire ahora se está llenando el carburador por eso se escucha alguna tontería con la orden no tejetilla algún tontería esa eskey está referral le todo ahora lo 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 Estos escapes de esta generación no me gustan mucho, obstruyen mucho, no mete tanto ruido a la máquina, pero obstruyen mucho la capacidad de expulsión de los gases, el paro de la respuesta, no se escucha ningún ahogo, es importante, es lógico, se han cambiado retenes y demás, mirad, se cae en tornillos, ahora la máquina convendría cortar un poco con ella y acabar y ajustar la carburación, vamos a ver que vaya engrasando, veis ahí hace ahogo, hace ahogo, 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 bueno, vamos a ajustar un poco aquí, a ver cómo están los tornillos, este relaje, estaba muy cerrado este, estaba muy cerrado, este tornillo, la verdad, el de bajas, os hablo, vamos a dejar un poco rica de combustible en altas, de momento, como ha cambiado, al abrir el tornillo de bajas, eh, bien, ahora pide un poco de ralentí, un poquito, pero bueno, esto lo mejor es ir al tronco, hacer unos cortes, que coja temperatura, vaya todo en orden y ir ajustando también en el tronco, aquí en la mesa puede ir todo bien, pero el tronco es el que dicta la sentencia, vamos pa'l tronco amigos, este escape no me gusta, no me gusta el escape, bueno amigos, deciros, claro, para vosotros no ha pasado ni un milisegundo, para mí han pasado unos días y tengo ya la motosierra de José Manuel, no sé si la escucháis, ya está en marcha, que pasa, que yo había grabado el final del vídeo, pero lo borré, y que pasa, que lo meto en la papelera, no, o se queda en la papelera del móvil, vacío la papelera, porque si no, no tengo hueco, para poder seguir grabando vídeos, y como voy a proceder al envío, eh, pues, digo, hostia, si no he grabado el final, y nada, vamos a, ahí está en la mesa, mirad, está por allí, allí, nada, voy a dar la vuelta a la cámara, la máquina ya está lavada, la limpie, y demás, por eso ahora la vais a ver más limpia, no obstante, sí que vamos a salir al tronco para que la podáis ver, y ver que tal ha quedado, la escuchéis, y demás, nada, pediros disculpas, porque esto es un cristo, tengo que andar al taller a mil cosas, pues, los que tengáis un negocio, sabéis cómo funciona, y qué pasa, que tengo que andar con el taller, eh, con mil historias, y con lo de los vídeos, que lo de los vídeos parece que no, pero me lleva su cosa, y demás, y hoy que tengo un rato, hoy es sábado, y estoy preparando paquetes para enviar, y nada, digo, hostia, si está la de José Manuel, que no he grabado el final del vídeo, ni enseñándoos cómo funciona, bueno, a la vista está, ahora la vais a ver, mejor dicho, al oído está, hoy ya está ralentí, trotando, calentando, y vamos a ir para el tronco, para hacer unos cortes, y que la veáis como corta, y qué bien va, la Yonsere 625 de José Manuel, José Manuel, que eres un artista, tío, más majo que la hostia, me llama siempre, sois gente encantadora en el canal, eh, la verdad, casi todos los que llamáis, bueno, casi todos, todos los que llamáis, sois gente encantadora, o personas encantadoras, que es de agradecer todos los mensajes que recibo de agradecimiento, de cariño, y demás, por lo tanto, chapeau, gracias, y no me enrollo más, y vamos a ver esa Yonsere, oh yeah, oh yeah, bueno, pues aquí está, mirad, chicos, bueno, aquí hay un cadáver, un solo 640, que he empezado con él, a ver si soy capaz de volverle a echar andar, y aquí está la Yonsere, mirad como trota, eh, a ralentir, se va a quitar el freno, que bien suena, eh, sonido característico, wow, pepinazo, ya os he comentado, la máquina limpia, se puede comer en ella, y vamos a la calle, voy a coger el trípode, mirad el que está por aquí, el trípode de retromotor, el cutre trípode, venga, nos vemos en la calle, voy a coger por si acaso el destornillador, siempre en el bolsillo, amigos, para carburar, venga, vámonos para afuera, nos vemos en la calle, bueno, amigos, ya estamos por aquí, ya la máquina está bastante caliente, eh, ya más caliente que las puertas del infierno, bueno, día de perros hoy, ya veis, fue el serréis mojado, llevamos unos días de temporal, de la hostia, pues nada, vamos a probarla un poco, para que la podáis ver, yo ya la he probado, eh, para qué os voy a engañar, ya sabéis que no me gusta mentir, yo ya la he probado, lo que pasa es que me faltaba de grabar el final, porque lo que grabé, cuando la probé, se borró, bueno, lo borré yo, qué cojones. ¡Gracias! 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 Se cierra un poco el tronco Como está haciendo palanca Que bien va el cacharro Y es de origen Y es de origen Que bien va la John Sereth Bueno, pues la damos por probada Yo es cierto que ya la había probado Y demás Pero bueno Os lo tengo que mostrar Que si no luego no os lo creéis John Sereth 625 Segunda generación Las diferencias entre primera y segunda generación Son el encendido Principalmente Y algunas otras modificaciones Pero bueno, no son muy sustanciales Pero lo que sí que es más sustancial es el sistema de encendido Esta solo lleva una bobina de altas Y la otra lleva captor Y bobina también de altas Vean que bien corta, que viruta ha sacado Mirad Ahora me toca barrerlo Para tener un poco la calle limpia O curiosa Porque cualquier día me echan del polígono Venga, vamos, falta ayer Vámonos Uy, ya estamos aquí Qué bien ha quedado Estoy contento con el resultado de la reparación en esta John Sereth Bueno amigos, he cambiado de gorrita Estuvo Paco Así se denomina él Paco el pensionista El mecánico pensionista Vino el otro día Bueno, miento Estuvo ayer viernes Y vino desde Sevilla A visitar Burgos Burgos ciudad Para ver la catedral Comer aquí en Lerma Y demás Que si pasáis por Lerma Queréis comer en un sitio bueno En el que os traten bien Comáis bien Y en un sitio bonito Posada Eufrasio Posada de Eufrasio ¿Vale? Es un sitio en el que vais a comer bien Y si decís que vais de parte de Dani De retromotor Dani, el de las motos Seguramente os traten mucho mejor Aunque ya es difícil De por sí que os traten mejor De lo normal Pero bueno Siempre Siempre agradecen que Que vaya gente de parte mía Y demás Yo ya os digo que no es que me den de comer gratis Pero sí que me gusta Recomendaros un sitio En el cual sé que vais a ir a un sitio Vais a comer bien Vais a quedar a gustos Y vais a volver Y encima son buena gente Gente humilde Un sitio familiar En el cual pues Siempre se come mejor En un sitio familiar En el que la familia cocina Y demás Que es como comer en casa Pero productos Oh yeah Bueno ¿Qué os estaba diciendo? La Janser De José Manuel Ah bueno Lo de la gorra De Paco De eso Que subió a Posada Eufrasio A comer Y vino a visitarme Estuvo un ratín conmigo Aquí en el taller Estuvimos desmontando Esta solo 640 Esta es la tapa de arranque Una 640 Y nada Estuvo un ratín conmigo Y me regaló esta gorra Y me la he puesto hoy La verdad que me va al pelo Porque no tengo pelo Y nada Muchas gracias Paco Gracias a José Manuel Por confiar en mi Para la reparación Bueno Más que reparación Ha sido una puesta a punto Y una revisión De la máquina Y nada Muy agradecido También agradecido A todos vosotros Los que estáis ahí Detrás viendo el vídeo Todos los que formáis parte De esta familia Ya Una familia ya grande De retromotor Es de agradecer Todos los comentarios Que ponéis Todo Ya sabéis que leo Todos los comentarios No contesto Por falta de tiempo Amigos Porque no tengo No tengo vida No me daría la vida Si tuviera que contestaros Uno por uno Pero la verdad que Igual que vosotros Me ponéis a mí Un mensaje de agradecimiento Yo me veo En la obligación Moral ¿Vale? Moral De daros las gracias Por esos comentarios Tan bonitos que ponéis Y Y la verdad que Pues eso Que hay que deciros Que sois cojonudos Sois cojonudos Retromotor sin vosotros No es nadie Yo soy el El chatarrero Que pone Que pone los destornilladores Y demás Y el trípode Y el móvil a grabar Pero Retromotor sin vosotros Lo sabéis de sobra Que no tiene sentido Y Y nada Ya hemos pasado la La barrera de los 35.000 seguidores Y claro Mucha gente Bueno mucha gente Cierta gente ¿No? De mi entorno Y Sí De mi entorno Conocidos Y demás Joder Dani ya tú Eres un youtuber Claro yo La palabra youtuber No me gusta Como tal ¿No? Porque yo no me considero un youtuber Yo me considero Bueno me considero Soy un mecánico Un mecánico igual Un poco peculiar ¿No? Por el taller en el que trabajo Que es un taller de pueblo Un taller humilde Un taller Cercano Honesto Y Y demás Y Y claro ya eres youtuber Y claro yo la palabra youtuber Digo ¿Qué cojones youtuber? Yo soy una persona Que sube contenido a youtube En el cual intento enseñar Mi manera de trabajar Me gusta mostrar las máquinas La mecánica antigua Me gusta mostrar lo que Casi lo que hago día a día Bueno lo que hago día a día Nos muestro todo Lógicamente porque si no Saldrían unos vídeos Pues de Si estoy aquí 12 horas todos los días 11 como mínimo Pues imaginaros que vídeos Pero yo no me considero youtuber Tampoco es algo que me haga Especial ilusión ¿No? El decir Oye pues tengo más o menos seguidores No es una cosa que yo Pierda el culo por decir Mira Tengo más Tengo menos No Yo veo que el canal crece Las visitas crecen Pero yo realmente De lo que me quedo del canal Os voy a ser sincero Es con vuestros mensajes Con esos comentarios Que dejáis en los vídeos Cuando me llamáis al taller Para los recambios Me saludáis Me dais las gracias Todos esos detalles Que mandáis con las máquinas Por ejemplo Que mandáis una botella de vino Mandáis Yo que sé Pastas La gorra que me dio Paco El reloj que me ha dado Sergio La bandera que me dio Alfonso Pues todos esos detalles Son con los que me quedo Que hay más seguidores Bienvenidos sean Que hay menos Bienvenidos sean También Yo no pierdo el culo Por tener más Ni menos seguidores Ni más Ni menos visitas Yo Youtube Lo tengo como Como un medio En el que dar a conocer Otra manera De reparar máquinas Otra manera De molestarse En reparar Este tipo de máquinas Porque ya sabéis Muchos Los que tengáis motosierras O máquinas En general Máquina de bosque Y jardín Que claro Llevas una máquina vieja Al taller Que aquí sucede En Burgos Ciudad Los talleres que hay Muchos Las máquinas viejas No las quieren Ni Según las ven Ya No hay piezas No hay piezas No hay piezas Y eso es algo Que detesto Y que pasa Que a mi me anima más A mostraros Decir mirar No hay piezas No se fabrican Las piezas Pero se pueden reparar Porque hace más El que quiere Que el que puede Acordaros de eso Hace más el que quiere Que el que puede Está claro Que estamos limitados En recambios Pero Siempre se puede Inventar Improvisar Y buscar una solución Lo que no se puede hacer Es Lo que yo No me puedo Permitir Hacer con un cliente No, no, no Es vieja Es vieja Tírala Toma el por culo Te vende una nueva No Que hay que vender Está claro Hay que vender Pero primero Vamos a intentar reparar Hay que intentar reparar La máquina Dar un presupuesto Que luego ese presupuesto No le cuadra al cliente Es entendible Oye Pues es un presupuesto alto Pues no lo arreglo Lo entiendo Como pasó con la motosierra El El John Sered 21 72 De Fran Que mandó Desde Ribadeo Pues fijaros Cigüeñal Cárteres Cilindro Pistón Rodamientos De cigüeñal Reténes Una infinidad De cosas Que claro Que se subía La máquina Con recambio Usado Y reacondicionado Se subía La reparación Que no recordar Que a unos 500 500 500 euros Largos Entre el IVA El porte de envío El porte de retorno Y demás Pues claro Son 500 y pico euros Que con ese dinero Oye Te metes en el mercado De segunda mano Y te compras una unidad Para casi Para entrar a vivir Para Para entrar a vivir Por eso No se reparó Que es lógico Yo lo veo Lo veo razonable ¿No? Lo veo razonable Luego quiero hacer mención Referente al vídeo De la 2172 De Fran Mirar que he bloqueado A pocas personas En el canal No las cuento Con el No se pueden contar Con los dedos De la mano Pero hubo un comentario Al cual bloqueé A esa persona Porque Lo recuerdo No sé La manera Pero si recuerdo Lo que me puso En el mensaje Dejó En el comentario Leí en el comentario Dice Buah Eso es lo que a ti te gusta Que te dejen la máquina Y por 50 euros Te la arreglas Fijaros lo que me puso Claro Yo no le contesté Porque no quiero entrar al trapo Ya sabéis que no contesto Pero Si me dieron ganas De Si hubiese dejado Un número de teléfono Le había llamado Y le digo ¿Cómo eres tan sinvergüenza? Hay que ser sinvergüenza Para decirme a mí Que a mí me interesa Que se quede en el taller Si a mí me interesa Una máquina De las que traen Para reparar Yo soy el primero Que le puedo decir Al cliente Oiga Esta máquina me gusta Hay posibilidad De comprarla Que no sería La primera vez Pero que me ponga Ese comentario De como que yo He querido No he querido Reparar la máquina Porque Porque por 50 euros La arreglo Eso me supo Mal 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 La verdad Mal Y no tengo ninguna necesidad De quedarme un 2172 Porque mirad Os voy a ser sincero Cuando John Serez A los distribuidores oficiales Nos mandó El correo electrónico Que cesaba la producción Yo que hice Compré Unas cuantas unidades De John Serez Para hacer acopio ¿No? Aquí en tienda Y entre ellas Tengo una Que creo que subí vídeo De una 2188 Nueva a estrenar Tengo un 2172 Tengo 2260 Tengo 2258 A estrenar 2252 Tengo por lo menos Media docena de máquinas John Serez A estrenar En la caja Sin arrancar Y entre ellas Hay un 2172 Aunque no la tuviese No tengo necesidad Yo Que si me queda La máquina Hay máquinas que se quedan Y la reparo Pero que me pongan Ese comentario Dice mucho Y yo Así no soy Me dolió mucho Me dolió Me dolió Que tengan Esa idea de mí La verdad Me dolió mucho Porque ya os digo Que no No tengo necesidad Más que nada De un De un 2172 Que es un maquinón Pero fijaros El estado en el que estaba Es que no Con 50 euros No las reglas Que sí Que yo tengo recambio Y tengo tal Pero En fin Es más que nada El Que me mosqueo El El comentario Que dejó Y me dolió Más que me mosqueo Me dolió Me dolió Que tengas Imagen de mí Tú Que no Yo me considero Una persona Transparente Como me veis En los vídeos Y claro En los vídeos Pues me tengo que cortar Un poco Porque Porque Claro Lo ven chiquillos Y demás Pero yo soy una persona Los que me habéis conocido Aquí en persona De primera Soy un poco seco Soy un poco seco Tosco Pero El que luego Me ha ido conociendo más Sabe que soy una persona Transparente Transparente Como alcalde de hospital Que si yo digo Arre es arre Y si digo So es so A mí me gusta la formalidad La palabra Yo soy un hombre de palabra Ese es el término Un hombre de palabra Si yo digo Arre es arre Y si digo So es so Pero hay gente Que por ignorancia No me conoce Igual tiene una sensación Equivocada de mí Que es entendible Porque yo en un vídeo Podéis tener una sensación De mí O una impresión de mí Que luego Puede ser negativa Cuando me conocéis O más positiva Cuando me conocéis ¿No? En persona Pero bueno Es imposible O es difícil ¿No? Caerle bien a todo el mundo Eso Si cayese bien a todo el mundo Algo no estaría haciendo bien ¿No? Que tampoco es mi intención Caer ni bien Ni mal Me explico Simplemente Pero sí me dolió Me dolió Que se haya quedado Esa persona Con esa imagen de mí Y esa imagen Es totalmente contraria Yo soy una persona Que si tengo que echarle una mano Alguien la ha hecho Sin Pues Sin pensarlo La verdad que no Y con los años más Con los años Amigos Me voy dando cuenta Que Que hacer el bien a los demás Te hace sentirte Bien Y creces como persona Creces como persona Hacer el bien siempre es bonito Y cuando haces el bien para los demás Te estás haciendo el bien a ti Y eso me he dado cuenta yo Con los años Igual más tarde O más pronto ¿No? Pero Gracias al canal Las cosas positivas Con las que me quedo Que Ya sé que os sois tirando una chapa ¿No? Pero es necesario también hablarlo No solo las máquinas Que es bonito Porque es una cosa Que nos gusta a muchos Que estamos aquí Que compartimos esa afición Pero Pero el canal me ha ayudado También a cambiar como persona Me ha ayudado a cambiar como persona Y me ha ayudado a cambiar A mejor persona A mejor persona Porque No sé cómo deciroslo Yo soy una persona Que voy muy a mi aire Me gusta ir a mi bola No me gusta contemplar a nadie Ni que me contemplen Ni pedir explicaciones Ni que me las pidan Soy una persona Que voy a lo mío Me busco la vida Hago mi trabajo Sin molestar a nadie Y el canal me ha servido O vuestros comentarios Mejor dicho Más que el canal Vuestros comentarios Me han ayudado O me han servido De decir Mira coño Hay gente en las redes O en el canal Que forman parte De la familia del canal Que coño Mirad que palabras Que agradecidos Pues eso me ha ayudado A mí también A evolucionar como persona Y yo creo que La clave de las personas en sí Es evolucionar a mejor Como persona En el momento que te estancas Que no tienes propósitos No tienes metas No luchas por algo Pues yo creo que La vida se convierte En algo triste En algo En algo rutinario En algo Soso Yo os doy mi opinión Es una opinión A nivel personal Algunos la compartiréis Otros no Que es entendible Pero yo Coño Me veo la obligación De que ya que Igual que os hablo De las máquinas Os voy a hablar Pues un poco Esta es una pequeña reflexión Como persona Y Y sí Es importante Es importante Pues evolucionar Siempre a mejor Porque evolucionar A peor Es ir para atrás Y Y es triste Pero a mí El retromotor Me ha ayudado Y me está ayudando A mí me ayuda Todos los días No retromotor Sino todo Yo me levanto Todas las mañanas Levanto la persiana Me lavo la cara Y Está claro que todos Tenemos días Menos buenos Más buenos Eso es así Eso va en el ser humano Pero siempre Me he dado cuenta Que Que hay que Que hay que ser agradecido Que estamos en la vida Que tenemos Tenemos salud Tenemos trabajo Tenemos familia Y que es lo más importante En la vida Luego del dinero Siempre hay gente Que valora más El tener más dinero Menos dinero Sobre todo lo demás Está mejor visto El que tiene más dinero Y más cosas materiales Y yo me estoy dando cuenta De que De que lo bonito De la vida Está en las personas Con las que te rodeas Que tengan buenos principios Que Puedas depositar Confianza en ellas Ellas en ti Y demás Y eso es lo bonito Y son cosas que Oye Las estoy hablando Con vosotros Porque yo creo Que también son importantes Hablar de estas cosas De la vida Porque Es importante Ya os digo Y yo soy una persona Bastante Me considero una persona No sentimental Pero sí me gusta Ser agradecido Valorar a las personas Que merecen ser valoradas Y demás Y por lo tanto Muchos de vosotros Estáis ahí detrás Y de ahí que Que os de siempre las gracias Porque Hay que ser agradecido En esta vida Hay que ser agradecido Amigos La verdad Dar gracias Es algo bonito La verdad Dar gracias Es algo bonito Y sentirse agradecido Es algo maravilloso Es algo maravilloso La verdad ¿Para qué os voy a engañar? Pero bueno Yo me siento así Y os lo digo Para uno será cursi Para otro será Una chapa Pero Los que tengáis Dos dedos de frente Y entendáis Lo que os acabo De comentar Sabéis que es bonito Sentirse Sentirse así Y vosotros Hacéis que me sienta así Por lo tanto Muchísimas gracias Y ya sabéis Donde nos vemos En el siguiente vídeo Con más chatarreo Más enrede Más trasteo Aquí en Retromotor Youtube Bueno amigos Un abrazo muy fuerte Ser felices Disfrutar de la vida Y hasta el próximo vídeo ¿Vale? Venga amigos La voy a sacar combustible La soplo con aire Y la meto en la caja Para que se vaya para Valencia Con José Manuel Un abrazo para todos Adiós Adiós He 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 he